El Congreso Eucarístico Nacional es un acontecimiento significativo en este renacimiento de tres años de duración iniciado por los obispos estadounidenses para restaurar la fe en la Eucaristía entre los católicos del país. El Congreso pretende reunir a toda la Iglesia en Estados Unidos con el objetivo de encender la fe de los participantes, capacitándoles para convertirse en misioneros en sus propias comunidades. Andrea Stonhauser, director de la oficina de EWTN Vaticano, se reunió con Monseñor Andrew Cossens, obispo de la diócesis de Crookston, para hablar sobre el próximo Congreso Eucarístico Nacional en Estados Unidos. Monseñor Andrew Cossens, usted acaba de encontrarse con el Santo Padre bendiciendo la custodia para el Congreso Eucarístico Nacional, que tendrá lugar el próximo año en Estados Unidos. ¿Cómo fue? ¿Puede contarnos algo más sobre ese encuentro? Fue una experiencia muy emotiva para nosotros. Allí estábamos todos los organizadores del Congreso, un par de miembros de la Junta Directiva de Estados Unidos, yo mismo y el obispo Kevin Rhodes. Nos recibió a todos tan calurosamente que se podía sentir su emoción, su pasión y su entusiasmo ante este Congreso Eucarístico Nacional, aunque, en realidad, lo siente por todo el Renacimiento Eucarístico Nacional. Acaba de salir del hospital y habló de ello tan maravillosamente que él viniera y nos diera el discurso que nos dio, se tomara el tiempo que se tomó para encontrarse con nosotros personalmente y saludarnos uno a uno, fue muy, muy conmovedor. Se sentía su amor y entusiasmo por lo que estamos haciendo. ¿Qué más puede decirnos acerca de este Congreso? Es el X Congreso Eucarístico Nacional, pero por lo que tengo entendido, en realidad es algo bastante nuevo. Sí, el Congreso es realmente el punto culminante del Renacimiento Eucarístico Nacional, que los obispos de Estados Unidos iniciaron como una iniciativa pastoral y evangelizadora para tratar de restaurar la fe en la Eucaristía entre los católicos de nuestro país, porque sabemos que está en su momento más bajo, ¿verdad? Los obispos vienen organizando este Renacimiento de tres años, en cuyo centro está este Congreso Eucarístico Nacional, donde esperamos reunir a toda la Iglesia de los Estados Unidos. ¿Y podría compartir con nosotros algo de lo que el Santo Padre dijo sobre la adoración, sobre la Eucaristía? El Santo Padre nos dirigió un hermoso discurso sobre la esencialidad de la Eucaristía y recalcó tres cuestiones especiales en las que se salió del guión. La primera fue cuando habló de la adoración, diciendo que en nuestra cultura actual hemos perdido el sentido de la adoración y que necesitamos enseñar a la gente a hacer adoración, especialmente a adorar en silencio. Es algo que hemos intentado hacer como parte del Renacimiento. Lo segundo que mencionó cuando se salió del guión fue la importancia de salir de casa, es decir, lo importante que es venir a misa para recibir a Jesús, para hacer adoración. Pero luego tenemos que llevar a Jesús al mundo, y ese es realmente el impulso misionero. Sabemos que la Iglesia en los Estados Unidos necesita hacer esa conversión misionera. Necesitamos convertirnos en misioneros. Y la tercera cosa que dijo fue que no olvidáramos a los pobres, especialmente se refirió a los ancianos y a los enfermos. Dijo que cuando uno sale a buscarlos, encuentra a Jesús. ¿Y podría compartir con nosotros cuál es su explicación para esta pérdida de fe? Diversas encuestas en Estados Unidos, pero también en otros lugares del mundo, indican que los católicos que se declaran católicos dicen que ya no creen realmente en la presencia real de la Eucaristía. Lo que veo es que esto es el resultado de la secularización de nuestro país, tal como lo hemos visto en los Estados Unidos y en otros países. También la adopción de una especie de mentalidad completamente secular que nos lleva a buscar la felicidad simplemente en las cosas de este mundo, que en realidad nunca nos harán felices. Esta secularización ha alejado a mucha gente incluso del primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso es en lo que consiste la misa dominical, pues el tercer mandamiento nos ayuda a cumplir el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Es así como también hemos apreciado un tipo de cambio en la visión del mundo de la gente en nuestro tiempo actual. La gente tiene un tipo de visión del mundo muy cientificista. Y claro que la ciencia es importante y nos enseña sobre la realidad, pero no nos dice todo sobre la realidad, no nos dice quién lo creó todo. Cuando la Biblia habla de la realidad, dice que el mundo está contando la gloria de Dios. El mundo entero es un sacramento. Todo lo que existe apunta a la razón por la que existe, y ese es el sentido que hemos perdido. Y así es difícil para la gente entender. ¿Cómo puede este pedazo de pan ser Dios? Tal vez recuerdes que cuando la Catedral de Notre Dame ardió en París, su arzobispo dijo, no construimos esta hermosa catedral para la corona de espinas o para contener hermosas obras de arte. Construimos esta hermosa catedral porque creemos que un pedazo de pan se convierte en Dios y la construimos para él, ¿verdad? ¿Qué hará el Congreso para ayudar a los fieles a redescubrir la presencia real en la Eucaristía? Desde luego, el Congreso es el punto central de este movimiento del Renacimiento Eucarístico, por el que estamos haciendo todo tipo de cosas. El año pasado ya tuvimos congresos eucarísticos, procesiones eucarísticas y todo tipo de enseñanzas sobre la Eucaristía, más de la que hasta ahora nunca habíamos hecho en los Estados Unidos. Y también está el año parroquial, en el que vamos a tener pequeños grupos de estudios sobre la Eucaristía. Vamos a aumentar la devoción eucarística en esas parroquias. Vamos a invitarlas a tener una cultura eucarística que realmente llegue a esas personas que tal vez asistan a misa a veces, pero que en realidad no entienden a Jesús en la Eucaristía. Y finalmente, el Congreso será un momento de unidad en el que todos nos reuniremos, en el que nos inspiraremos a través de los mejores oradores católicos que estarán allí, en el que tendremos momentos de oración y misa juntos, en el que en definitiva experimentaremos ese renacimiento, esa palabra que significa volver a la vida o reavivar la llama. Obispo Andrew Cousins, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Nos sentimos muy orgullosos de tener a EWTN como socio en esta tarea del Congreso Eucarístico desde el principio. Así que muchas gracias. Gracias.